Grupos sindicales adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaron a golpes la mañana de este miércoles a las afueras de un salón de evento situado en la carretera Paracho Arato, dejando como saldo al menos 10 maestros heridos y unos 40 vehículos dañados. Información recabada al respecto hace saber que la mañana de este miércoles se desarrolló la reunión para tratar las pugnas que existen con el poder de base de la CENTE, donde se calentaron los ánimos y sobrevino la trifulca entre los docentes del Magisterio Michoacano. Paramédicos de Protección Civil de Paracho acudieron a auxiliar a los heridos y los trasladaron a recibir atención médica.